Utilizar para tener el celular, el tema del combate, los trámites que sacan el CIDI, que no sé cómo hacerlo, bueno, todo eso es una brecha importante. Nosotros creemos que vamos a poder, en uno de los ejes de trabajo que tenemos, trabajar en eso y, digamos, de alguna manera, ayudar a la gente de la comunidad. ¿Cómo se relaciona el CIDI con el medio ambiente? Bien, por ahora, a ver, el municipio, nosotros llevamos adelante un proyecto de incorporación del municipio con la Real Argentina Municipio de Cambio Climático. Se llama RAM, no es la RAM del sur, R-A-M-C-C. ¿Qué es la RAM? Es una entidad que nuclea 256 municipios en el país y que están abocados exclusivamente al tema del cambio climático. El cambio climático es un abanico gigantesco por la cantidad de temas que involucra. No es solamente plantar árboles. Nosotros ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando en lo que se llama el inventario de gases de efecto invernadero. Es decir, ¿cuál es la idea? El GEDI, o la emisión de toneladas de dióxido de carbono. Que es todo lo que los combustibles fósiles que se queman, genera y contamina y genera el efecto invernadero. ¿La huella de carbono? La huella de carbono. La huella de carbono. Entonces, estamos trabajando en la huella de carbono del municipio. Pero dentro de la cuestión del cambio climático hay un montón de temas que nos exceden al CIDI. Nosotros estamos en la parte tecnológica, no es más. Entonces, cuando tengamos determinado la huella de carbono, una vez que está determinada la huella de carbono y la cantidad de gases que se emiten, hay dos mecanismos. Lo que se llama la adaptación y lo que se llama la mitigación. La mitigación es contribuir de alguna forma a que la sociedad de la falda genere menos gases de efecto invernadero. O generás menos porque son más eficientes en el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, y ahí entra la tecnología, o te ponés a plantar árboles a lo loco, o a hacer las dos cosas. Eso sería lo que sería la mitigación. Y después también hay otra cuestión que es lo que se llama la adaptación al cambio climático. ¿Qué es? ¿Cómo adaptás? ¿Cómo hacés de la falda una comunidad resiliente? ¿Cómo te preparás para las cuestiones climáticas que ocurren? Por ejemplo, lluvia fuera de época, crecida, incendios forestales. También para eso hay tecnología. Entonces, por eso nosotros, como CIDI, estamos de alguna forma llevando adelante ese plan local de acción climática, mañana o pasado ya lo vamos a publicar en la web explicando qué es lo que estamos haciendo, pero es absolutamente transversal, no lo resolvemos solamente nosotros. Nosotros vamos a ese tema porque nos interesa la posibilidad de que aparezcan soluciones tecnológicas que le den el amor a la gente que trabaja en tecnología. Hasta ahí llegamos nosotros. Después hay una cuestión de política global del municipio que tiene que encargar el cambio climático en distintos lugares. Sí, nosotros veíamos, cuando leíamos un balance, que en el eje talentos hay mucha deserción, ¿no? Que es común. Es común. Eso pasa en todos lados. Lamentablemente es común. Por ejemplo, en el programa de capacitación en marketing digital y comercio electrónico de 66 criptos hay 17 agresados, en otro de 25, 11, de 30. Bueno, el que tiene mejor es el de la IES 21, que es de 27, no, de 30 y 22 de diplomátulas. Entonces queríamos preguntar, ¿por qué creen ustedes que ocurre, claro, que está pasando, que es esa deserción? Porque es gratuito. Esa es una gran, gran, gran. Esa es gratuito, vos te anotás y si te gusta, seguís y si no te gusta, te vas y le dejaste, o sea, un lugar, una vacante a alguien que a lo mejor lo podía usar y capaz que tenía ganar de entrar y no pudo entrar. lamentablemente es algo que nos rompemos la cabeza pensando cómo hacer para poder poner como un compromiso, como dice ella de que no haya tanta decepción pero lamentablemente, como vos decís y como vivimos nosotros también siempre prácticamente el 50% deja la carrera y del porcentaje que, digo, haciendo un análisis de las características sociales, económicas de las personas que ingresan y desertan y de las personas que ingresan y egresan y os pueden decir algo relacionado a eso ¿hay alguna correlación entre clase social y, o tiene que ver permanencia yo creo que en realidad hay otro elemento que influye y es que todos estos programas que figuran ahí en el balance son híbridos el 80% de la actividad es virtual y el 20% es la actividad presencial a nosotros nos interesa mucho la actividad presencial porque es la forma de vincular al ecosistema nosotros necesitamos que como que nosotros hacemos todos participamos en el curso virtual nos tenemos que ver las caras porque nos tenemos que conocer nos tenemos que saber vos que haces ahí surgen las sociedades y las afinidades ¿por qué no podemos desarrollar más actividades presenciales porque no teníamos las computadoras? Acá teníamos dos bueno, ahora teníamos ocho entonces seguramente eso va a ayudar a poder decir bueno podemos aumentar el porcentaje y en vez de ser el 80-20 podemos hacer el 70-30 bueno vamos viviendo y respecto a la claro pero además cuál es la cuestión y lo que vos preguntabas recién habíamos pensado en el tema de alguna cuestión de cuestión social o sea algún problema de de marginalidad además yo creo que hay vos para poder hacer un curso virtual en tu caso tenés que tener internet a velocidad tenés que tener una compra no, tenés que tener y el contexto además sí, sí entonces no es solo tener el campo entonces estos cursos por ejemplo los cursos de los cursos de diseño de manejo de impresoras 3D tienen se trabajan con programas importantes que necesitan un buen enlace necesitan un buen enlace porque si vos tenés una banda ancha que no es buena o que se te corte no es muy difícil vos lo podés hacer entonces de a poco ir desarrollando infraestructuras propias es como creemos que podemos ir rompiendo esas barreras lo que pasa es que para desarrollar la infraestructura se parte guita entonces todos los programas que ustedes ven ahí y este programa más ambicioso que tiene que ver con la escuela de oficios digitales lo hemos hecho con fondos que vienen de la nación provisoriamente mientras estamos a la espera de que salga este último proyecto que es esta escuela de oficios digitales que es una inversión muy importante porque hay que trabajar en hacer el fondo hay que comprar más equipo y demás y el municipio empezó con la compra de las computadoras nosotros estamos muy esperanzados que este proyecto que hemos presentado que es un volumen importante desde el punto de vista económico salga entonces eso nos va a permitir hacer un gran salto de calidad de los servicios sobre todo para difundirlo en la gente para ser más inclusivo esa podría ser la palabra que es un poco el criterio que también usamos para la escuela de robóticos ¿por qué jodemos tanto con el tema de la escuela de robóticos? porque hay mucha gente que no tiene alcance para los que somos veteranos yo jugaba con el mecano cuando era chico entonces jugaba con el mecano armaba las cosas le acabo un piolín y me iba a jugar con el cagotito que había armado hoy los chicos hacen lo mismo nada más que armar los robots los robots se hacen con la impresora 3D y en vez de llevarlo todo con un piolín se conecta con una computadora lo programan y le dicen al robot andale acá para allá hace esto hace lo otro eso nosotros queremos llevarlo todo el lado ¿por qué decidimos empezar y terminamos acá por lo menos en lo nuestro? ¿por qué empezamos con la Nicolás de Bellanera? ¿y por qué no con otro? nosotros estamos comprando 12 kits con los cuales vamos a poder preparar durante un mes y monedas a 24 chicos dos chicos por juguetito ¿por qué? totalmente desarmado el tema es entender lo que es la robótica armarlo programarlo y hacerlo funcionar ¿por qué empezamos con la Nicolás de Bellanera? nosotros nos comunicamos con el Consejo de Educación de La Falda para hacer una invitación a todos los colegios para llamarlo y decirle bueno les queremos proponer esto esta es la idea vino solo la Nicolás de Bellanera nada más o sea no un capricho de por qué lo hacemos con la Nicolás de Bellanera Silvana es una persona que tiene una inquietud muy particular la Nicolás de Bellanera está en el mismo lugar con la prueba entonces probablemente haya una cuestión de contagio pero como nosotros queremos hacer esta primera etapa a ver cómo nos va con los primeros chicos necesitamos asegurar el lugar la participación porque también decíamos bueno lo hacemos en el SID y el tema de la deserción y podrán ir todos los chicos y por ahí un chico va a la primera y en la segunda algún chico por ahí por ahí algún chico quiere ir la madre dice no puede porque yo no voy a trabajar nosotros queremos llegar a esos lugares con la robótica porque les puedo asegurar que les abre la cabeza a los chicos y no es para la robótica no es para sacar programadores no es para que todos van a dedicarse a la programación y a la industria de los pacientes la robótica sirve para la matemática la música la historia estamos hablando de la robótica educacional nosotros queremos jugar eso por eso empezamos a la apertura abre cabezas la resolución de problemas la motricidad fina hay muchos la robótica es una herramienta para hacer materia en tu colegio y además nosotros lo que hemos percibido cada vez que trabajamos con los chicos de la prueba y de la escuela técnica es las habilidades blandas que tienen esos chicos por eso queremos llegar a los otros colegios porque eso ahora una vez que porque al fin y al cabo en este tema las dos colegios técnicas digamos que no nos necesitan nosotros tienen académicas pero nosotros ayudamos pero queremos llegar a los otros porque en realidad vos ves en estos chicos la habilidad que tienen para formar equipo cuál es la idea cuál es lo que digo nos juntamos nosotros y se armen se ponen a lo que dan y se comprometen y generan camaradería que sea eso es lo que nosotros podemos eso que tanto criticamos a veces ahora que los chicos han perdido el centro recuperan ese incentivo compañerismo trabajar en equipo es un rol distinto y es importante para una parte específica de lo que están haciendo están hablando del mismo día una preguntita más que va sobre la misma línea de quienes participan en las capacitaciones y demás generacionalmente ¿qué rango etario es el que participa y qué género participa mayormente? ¿en cuál de todas las actividades? en general digamos en un análisis general en los cursos creo que estamos más o menos parejos en género estamos bastante parejos en género bastante parejos en tema etario hay un poquito más más en los temas de programación y ese estilo hay gente más joven participando en la parte de diseño impresión 3D hubieron gente bastante grande participando más que jóvenes creo que había dos o tres chicos menores de 30 años por ejemplo pero es bastante variado la cantidad de cursos es bastante variada no hay algo que se concentre demasiado en el de marketing digital hubo gente mayor sí ¿y eso lo da cada siguiente tiempo? cada vez tenemos plata esos cursos son caros por ejemplo todo el programa de diseño web por decirlo de alguna forma el front el test eso nos contó un millón más sí hace dos años así el laboratorio costó un millón y trescientos mil más la munión no los tiene eso ya lo tienen ustedes cada vez hay que hacer uno no eso fue un curso que lo dieron directamente tercero salen los programas y nosotros aplicamos a las propuestas a veces nos eligen otras veces no nos eligen pero cuando salen nos dan la plata nosotros contratamos y por el mismo estamos hablando de estos cursos ya especializados las impresoras costaron cuatrocientos mil pesos entonces esos son fondos especiales que después se rinden lo otro de lo que estamos hablando después de las oficias digitales esto ya es algo más manejable para nosotros porque el único costo que tenemos ya comprada las máquinas es obviamente los nocientes que vamos a contratar pero bueno los cursos van a ser gratuitos es así si si nos sembramos y es una apuesta a largo plazo o sea ojalá que por eso es una continuidad y hacer como una política de Estado de la ciudad más allá del partido político que gobierna exactamente para darle continuidad a todo esto exactamente así está planteado por lo menos por eso es una ordenanza y bueno ojalá que los que vengan por lo menos los que vengan de un poquito de eso son mejores lo que están interesados en algo cómo tendrían que tienen que ir allá si entran por la página cómo hacen para comunicarse con ustedes que también respondo a una pregunta que había dicho vos nosotros nos manejamos con nuestras propias redes sociales además tenemos bueno whatsapp mail y contacto a través de formulario bueno instagram facebook linkedin todo así nos pueden ubicar por cualquier red social o mismo whatsapp todas las redes somos cidlafalda y cidlafalda punto de voz puntuar para la página y articulamos junto con la con prensa del municipio que bueno normalmente nosotros escribimos la comunicación y se la pasamos a ellos y ellos también la publican pero nos manejamos independientemente con lo que es la comunicación del sitio cuando quieran visitarnos nos dicen si lo paramos un día el sitio es un espacio absolutamente abierto porque como eso funciona por los aportes vecinos por ejemplo nosotros nuestra sala de reunión la usa el hospital para su capacitación de médico la usa el consejo de educación cuando tiene que hacer el tema de los concursos de los docentes van a inspecciones y tal lo único que hacemos es programar el uso de la mapa no pisar pero está disponible para eso porque es un espacio que es el vecino ¿de cuántas es la capacidad de ingresar eso? 16 personas en la mesa 16 y 20 si como da la mesa y tiene qué herramientas tiene eso y percanto nuestro taller de reglamento que parió bueno para que nosotros que nos estamos podamos planeando un taller pantalla y proyector es lo más importante pantalla y proyector no hubo toda disposición no hubo toda disposición no hubo toda disposición pero ahí bueno porque como yo ya no sé lo que parió es un espacio que es lo bueno que es el prensa en medio de prensa que por ahí nos queda todo nosotros tenemos un calendario que lo vamos armando y como nosotros nos manejamos con una máquina portátil y cuando se fue para hacer nos vamos a bueno hay varios lugares de miércoles es una capacitación del hospital así que entonces graban a grabar vamos a empezar a entender que el espacio tiene que ser de comunitar vamos a usar no que cada uno tenga su proceso y hace 20 lo mismo gastar dinero en eso y en vez de dedicar a aprovechar el máximo nosotros ahí tenemos un sector que si está vedado pero no es que esté vedado vamos a pasar por la puerta que está cerrado porque está Whitworth trabajando adentro tiene sus 12 personas tienen un área específica pero cuando vayan van a ver que uno va para el fondo y hay un montón de locales que en realidad no lo sobre equipamos porque además no tiene sentido invertir sobre alguna cuestión de incertidumbre en la medida que tenemos la necesidad se va dando o en la medida que vamos consiguiendo los fondos eso se va implementando pero con ese criterio va a ir a crecer ¿y esta empresa ¿y esta empresa de Whitworth? Whitworth ¿es lo dejaron un artiler? no se firma un convenio entonces están exentos de estas tasas municipales ellos ya por su origen ya forman parte de la economía de conocimiento de la ley de conocimiento nacional y provincial así que nosotros tenemos con ellos firmado un convenio y entonces lo que les cedemos es un espacio donde ellos trabajan con exclusividad bueno hay varias oficinas tienen dos oficinas grandes y ahí está el beneficio es que hay gente dentro de la zona claro para nosotros el tema es que contraten general se hicieron pasantías de parte de la técnica también que los capacitaron directamente se hacen bastante ¿qué temas están abordando específicamente si no les molestas con los centros vecinales? ¿con los centros vecinales? lo que las computadoras dicen que lo tenemos es el que estamos hoy hoy trabajando ya después habían los QR por el tema del proyecto exacto estamos esperando seguir en contacto las zonas históricas de Guilleden para poder hacer QR de todas maneras aquí estaba nosotros un consejero que comentó que hay un sistema todavía superador a un QR para difundir o cuando un turista llega como encontrar las distintas cosas que hay en ese lugar que no me acuerdo bien como dijo que era era como un mapa digital donde se podía ver cómo era la zona antes con todo el banco de imágenes que tenía la junta de la gente de la gente era más o menos la propuesta superadora la propuesta del QR con la info del centro vecino a Guilleden nosotros con el SID no queremos suplantar a la actividad privada vinculada con el desarrollo o sea no diseñamos nosotros podríamos hacerlo pero nuestro labor no es diseñar viene una determinada cuestión por ejemplo con Guilleden podemos trabajar podemos orientarlo podemos ayudarlo a elegir quién lo haga vamos a poner que uno dice bueno mira es como si licitáramos la necesidad entonces uno dice bueno mira el centro vecinal tiene esta necesidad lo publicamos llamamos a la gente que quiera presupuestará podemos ayudar a elegir cuál es la mejor propuesta pero no lo hacemos nosotros llegamos hasta ahí y el trabajo de diseño nosotros queremos que lo hagan los particulares porque es la forma que generamos la vida acá acá eso es lo que queremos hacer queremos iniciación privada no queremos no queremos retrasar la iniciativa privada salvo que es una cuestión muy específica que digamos la rara o que por ahí la municipalidad decir de alguna forma porque el centro vecinal después podría ir al municipio o la con el intendente y decir mirá por favor ayuda ahí le da pero nosotros la parte técnica la manejamos de esa forma sí como pasó con la men que con el video por ejemplo por ejemplo la semana pasada vinieron a a ver de qué manera les podíamos solucionar un tema que tenían con un video institucional que tenían que hacer sobre la escuela este que lo necesitaban hacer en dos días o sea en dos días lo tenían que presentar obviamente trataban de hacerlo las docentes del establecimiento y bueno lo terminé haciendo yo pero por el tema de que no había mucha posibilidad de estar en dos días buscar un recurso que no pudiera hacer privado así que bueno lo resolvimos de esa manera pero si no la idea como dice Gaby que era del recurso de esta manera claro general el seguro local ¿no? si no si no si no nos quedamos plenarios porque no todavía nos quedamos gracias a ustedes gracias 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 yo me voy a poner en tenemos que ver en realidad porque parece que nos va a quedar un poco chico tal vez sí porque si entran 16 16 personas cuando vengan a hablar lo van a saber claro vengan y miren 16 sentados ordenaditos en las dos mesas largas pero se pueden acomodar sillas pero claro es para el por el tallón de la regla pero que va a ser abierto en un día o la invitación siempre es abierta pero también está para las de los concejales los que se van y los que entran claro entonces está pero bueno igual a mí me encantó la idea porque también es una forma de ocupar los agresos y los comunitarios de hacer de hacer perteneciente a la comunidad ¿no? como eso de interacción entre comunidades sí y vamos a dar a mí también sus órdenes no, bueno, claro acá no, 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 no tenemos hay pantallas proyectores y todo si lo necesitan para ordenados alrededor de la mesa entran 16 pero uno puede poner sillas contra la pared por decir si 16 cómodos con voluntarios se comunica sí pero bueno te acuerdo me comunico con alguno de ustedes para ver la fecha claro vengan un día todo lo que quieran y ven y por eso sí, sí yo le pediría mi nombre a fecha del 3 para el acta dale Walter Gogue Gabriel te voy a traer la pesquilla M-A-S-H-E-I-M-E-R Jorge Ignacio Sánchez Solana Solana, por eso no se escucha Bueno, gracias Buenas noches Gracias